Iremos al entierro de Clotilde, ¿no? Perdona, papá, no tenía que haber vuelto a sacar el tema. No, no, hijo, no. Me parece muy bien que vayamos a despedirla. Hablaré con Lourdes para que entierre el hacha de guerra y venga con nosotros. Por cierto, habrá que... habrá que encargar una corona de flores, ¿no? Ya está encargada, tranquilo. Por cierto, tía, ¿cómo ha ido la revisión médica? Bien, bien, gracias, cariño. Según el médico estoy perfectamente. Me alegro. Me acuerdo cuando hacían las revisiones médicas en el colegio que siempre intentaba escaparme, pero nunca lo conseguía. Yo me escapé una vez que nos tenían que vacunar. ¿Y a dónde fuiste? Aquí a casa. Clotilde estaba asustadísima porque habían llamado del colegio. Pobre mujer, vaya susto se llevaría. Era un trozo de pan. Me llevó al colegio y convencí al directo para que no avisara a papá y a mamá. Eso sí, me vacunaron. ¿Tú sabías esa historia, papá? ¿Qué? Papá, ¿estás bien? Sí, hija, es que... estoy muy apenado con lo que ha pasado. ¿En serio no te molesta que hablemos de Clotilde? No. Yo también guardo muy buen recuerdo de ella. Tú es que eras muy pequeña, pero Clotilde era como una abuela para nosotros. ¿Y por qué se fue de casa? Se hizo mayor y se jubiló. ¿No, papá? Lo que yo no sabía es que se veía vivir en una residencia. A mi mamá me dijo que hace años se fue con unos familiares o algo así. Yo de lo que nunca me olvidaré es cuando se despidió de nosotros. No, no, si ya no parábamos de llorar. Armando, ¿estás bien? Sí, estoy un... un poco... agotado. Si no os importa, me voy a ir a la cama. Papá, 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 ¿estás bien? Llamo a ambulancia, Emma. Me ha mareado un poco. Armando, siéntate. A la plaza de los frutos número 7. Sí, por favor, déjense prisa. Gracias. Tranquilo. Papá, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Tu padre que se ha mareado no se encuentra bien. Ya he llamado a la ambulancia. Están de camino. No te preocupes.